Música Venga Ramón No Candela Se pegó las mismas tonterías ¿A ti qué te pasa? ¿Que ahora te enteras de lo mío o qué? O sea que es cierto que eres un poco gay Soy más marica que el padre de Elton John, Richie Pero tío, una cosa es que lo diga yo y otra como lo has dicho tú Que parecías mi padre cuando se lo conté Pero nene, de toda la vida Vamos a ver, alma de cántaro ¿Cuántas tías me subí a mi habitación desde que vivimos juntos? Ninguna, porque te lo he sentido discreto ¿Y tíos? ¿Cuántos tíos? Magollón, porque son colegas, ¿no? Guau ¿En la misma cama que yo? ¿En la misma cama que tú? Sí, claro, yo cuando subo a ti a esa casa me lo monto en tu cama Pero qué morro tienes, tío No, no, de morro nada Senté a la mano y me cruje Las tías son muy listas para esto Tienen un sexto sentido Anda, ven aquí Que no, Peter, tío Que yo no soy de tu club Pero bueno, vamos a ver Pero tú qué te crees, tío Que a mí me gustan todos, ¿o qué? Que yo filtro, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que yo no te molo? Pues no No, no me molas Tú estás muy flacucho A mí me gusta que tengas más chichas Que estén más cachitas No que estén así, escurridillos, tío A mí me gusta... Pite otro Pite otro chamaricón Eh, tío ¿Qué te has pasado, Richie? ¿Es su verdad? Pues sí, tío Qué broma, tonto Toma, anda Mister, que hemos pensado que... Vamos a renunciar a nuestro sueldo Para que podáis fichar a los... A estos A... A los dos figuras, estos A los moritos A estos ¿Qué era, això? O qué? Que me ha semblat que volaba alguna cosa Ah, eren els meus calçotets Ah, que també te'ls has triat Javi, me pone dos cervezas Tú, machito Una de estas es para ti, ¿eh? Así que te espero aquí fuera Y ahora Que tú quieres saber Lo que desde luego Esto no te falla ¿Cómo? Un truco Bueno, bueno, ¿eh? Sí, no, no Pues mira Es picantillo, ¿eh? Ja, 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 ja